Yo dije, bueno, antes que esto, antes que supiéramos que iba a él a ser presidente, yo me la jugué, dije, yo veo a Boric. Y luego hice una psicografía en donde yo dibujo a una especie de rey que tiene unas alas gigantes, pero tiene los pies chiquititos. Yo dije, el presidente tiene grandes alas y vuela muy alto, pero no toca tierra, entonces creo que va a tener que replantearse ciertas propuestas, ciertos proyectos. Y eso es lo primero que yo percibí de esto. Entonces siento que, por ejemplo, en la economía vamos a seguir cojeando, un alto rato más. En feminismo va a haber un crecimiento, y en cultura y arte también hay un crecimiento por ese lado, pero, por ejemplo, en economía es difícil, en conflictos con otras entidades, también llegar a acuerdos, también lo veo súper complicado, eso es súper difícil. Entonces va a ser como... No, va a ser muy fácil. 50 y 50 y todo... Hay que tener la paciencia, es una cosa generacional esto. Hay que esperar que cambien una generación, hay que tener mucha paciencia.